Bueno, hoy se está desarrollando la jornada nacional de lucha de la CTA, que se está en todo el país con una contundencia que manifiesta todas las luchas que están llevando los compañeros. Cotidianamente los compañeros están llevando luchas tanto en las regiones como es al interior de los grupos económicos, como en el Estado, los trabajadores de la salud, los trabajadores de la educación, los de la Administración Pública Nacional, y fundamentalmente los trabajadores también privados, también que están luchando por que terminen las suspensiones, los despidos, bueno, por todas estas consignas y la verdad que por las informaciones que se nos están llegando todas las provincias, esta unificación de todas las luchas en un día está teniendo una contundencia muy importante en todo el país. Y seguimos obteniendo, por supuesto, las consignas históricas y también el 8.000 pesos de básico, un bono de fin de año que se reabra en las paritarias, en los casos que los compañeros pidan que se reabran, el 82% móvil, que cese la persecución y el procesamiento de compañeros, repudio absoluto sobre la condena a los compañeros de las heras a cadena perpetua y que se igualen todos los salarios de los jubilados también a una canasta básica, como así también los planes sociales. Con estas consignas que venimos en unidad de acción de hace mucho tiempo con otros sectores, hoy estamos aquí en el ámbito de la capital con todos los caminos del conurbano para marchar a Plaza de Mayo y las manifestaciones en todo el país. ¿Cómo que te cae que el gobierno haya dado aumento de manera rápida a las fuerzas de seguridad y se niega a los trabajadores? Bueno, estableció que plata hay, por eso cuando nos dicen si hay dinero, hay dinero para pagarlo. Lo tiene tanto el gobierno como lo tienen los grupos económicos para dar ese salario básico y para dar ese salario en los planes y para dar un salario a los jubilados, un salario digno a los jubilados. El tema es que quedó demostrado, nosotros en la canasta que estábamos planteando que hace ya unos cuantos meses atrás, que hace un año atrás, nos daba 7.000 y pico y nos decían que éramos unos exagerados, se acaba de demostrar que la canasta que nosotros estamos sacando es la que tiene que pagar.